muy buenos días amigos de así es guatemala en esta mañana les saludamos celebrando desde ya nuestra independencia esto es acá desde el corazón del del jabalí vamos a dar acá un vistazo a los abanderados de la escuela cantón filipina así como es mi escuelita entonces quiero presentar a los a los distinguidos de esta escuela que van llevando ahí el el rótulo el cartel de nuestra escuela vamos a dar una una vueltecita por acá para detectar más de cerca y ver cómo se mira el ambiente por acá desde ya como lo es este día tan especial del día de la independencia bueno vamos acá a ver desde el centro de la ceiba allá al fondo podemos ver nuestra bandera nacional ya alzada hasta arriba gracias a dios que estamos acá de esta manera vamos a enfocar acá a los músicos a los de la banda de este lugar de esta escuela acá tenemos a estos niños tan bellos que son los abanderados por supuesto le echaron ganas por eso están acá cortando este estos pabellones acá tenemos esta nena muy linda bueno por cierto yo sé que no 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 fue nada fácil para poder llegar a obtener que les dijera yo ese ese primer lugar como nosotros lo denominamos acá vamos a ver acá también aquí tenemos a david formando parte de lo que es la banda de esta escuelita por cierto una escuelita muy pequeña y aquí está los encargados de sacar las melodías el día de hoy vamos a enfocarlos cuando ya estén de lleno dándole vamos esto se va a ver buenísimo que tal para todos como están calidad listo vale dura la lira vamos a ver y david que tal david listo para hacerme pedazo vamos a ver si es cierto al rato vamos por cierto se miran bien bonitos hay vestidos mucha calidad se ve el uniforme vamos a ver acá también a estos los que somos de los redoblantes como se llama esto sextuple y quién es el encargado de eso bueno vamos a verlo al rato que eso le tiene que ser bruto bambam bambam bum bum計 eso va a estar buenísimo no lo vamos a a perder aquí está el encargado es un montón de tambores más acá vamos a verlo saber si es cierto sí puede para atahuayos también al fondo por cierto ni se conocen mucho a todos bien bonitos donde estilos vamos a ver un vistazo aquí tenemos otros suplentes creo yo, y desde el centro como lo es la ceidita, vamos a ver acá las tomas donde están los niños ya formándose y los maestros todavía, ordenando algunos alumnos que todavía no han llegado, bueno, vamos a ver un vistazo por acá, ya tenemos a todos estos, por cierto estamos frente a la escuela oficial real mixta del jabalí, bueno, vamos a ver acá, aquí estamos haciendo una vuelta de 360 grados por lo que es el centro del jabalí, acá vamos a enfocar nuestra ceiba, nuestro árbol nacional, símbolo patrio el día de hoy, bueno, acá vamos a ver también, aprovechando la ocasión, buenos días don Miguel, aquí vemos al granizadero que con este trabajo se gana el pan de cada día, buenos días, ahí tenemos también a Isita, muy buenos días, creo que voy a cambiar de posición porque se mira muy oscuro por este lado, bueno, se mira un poco oscuro pero al final ya viendo el video se va a ver claro, vamos a ver acá tenemos a esta pequeña venta de granizad donde tenemos a Isita, cuéntanos algo Isita, queremos escucharte ahí estoy de a todos, estoy de a todos, estoy de a todos, no, no va a pensar más, estoy de un año por el calor que hasta pone el sol, bueno, estoy esperando que inicie el desfile, vaya a acompañar, ya comenzaron, mira ya, ya empezaron a caminar los niños, mientras te vas a refrescar con una granizada al estilo guatemalteco, este es el centro de la ceiba, el centro del jabalí, como acá lo podemos ver bien adornadito con sus respectivas banderas, es nuestro árbol nacional, así es de que, este para todos los chapines de corazón, quiero decirles de que, acá tenemos a estos hermosos niños, vamos a enfocarlos de acá, que clase de puesto tenés nena, niña de qué, niña de deporte con su respectivo caballero, que bueno, felicidades niños, ahí van en este carrito muy bonito, adornadito, y como esto ya comenzó, nosotros vamos a seguir en llenos, persiguiéndolos, por acá tenemos a otras personas que queremos, como que se nos están ahí, queriendo esconder, hola, buenos días, jajaja, bueno, vamos a continuar, por acá, vamos a enfocar nuestras carrozas, acá tenemos a esta, oh, aquí tenemos a la reina, niña de independencia de Filipinas, mire que bonita, con su respectivo caballero, que bonito se miran, miren, una sonrisita para la J, jajaja, bueno, como podemos ver acá, todo esto va muy bonito, muy adornadito, es así como damos inicio a la celebración de nuestra independencia, vamos a ver por acá, como es que esto, como es que esto se ve por acá, a ver aquí tenemos a otros niños también, hola niños, aquí tenemos a estos niños muy bonitos, por cierto, bien vestiditos, niña que son nena, niña de paro, no, como se llama tu puesto, como es, como dice ahí en la banda, niña Filipina, oh, está la niña filipina, bueno, aquí la vamos a enfocar, es cierto, bien adornadito el vehículo también, y cita, aquí la vamos con y cita, cuando no hay que llevar la moto, vamos, continuamos por acá entonces, enfocando parte de lo que es, nuestra celebración de independencia, hola Levi, buenos días, aquí vamos a Levi también, aquí la observamos con una damita, que, que, que puesto, que dice la banda nena, niña que, niña filipinas, wow, y ahí vemos a Levi como caballero, felicidades, ahí vamos entonces, vamos a continuar acá, vamos a proseguir acá, por esta parte, quiero decirles de que, esto va bastante rápido, como es una caminata, hola nena, ahí va con su caballerito, ella es Lilian Rosemary, también por supuesto, desde nuestra comunidad de Cantón Filipinas, con su caballero, como dice ahí niña que, independencia, ah, que bonita te ves, bueno, salud, felicidades nena, vamos acá, vamos a caminarnos también, hola Samuel, hola, bueno, es así como nuestra escuela Cantón Filipinas, va conduciéndose desde el centro de Jabalí, hacia, hacia su respectivo establecimiento, acá vemos a los niños más chiquitines, por supuesto, creo que son los de párvulo, verdad que de párvulo no, no de primero, de segundo, pero que bonito que van bien ordenaditos, acá, aquí van todos, van celebrando, por supuesto, muchos van estrenando, van zapatos nuevos, yo me acuerdo cuando yo era niño, yo decía, bueno, voy a marcharme, van a comprar zapatos nuevos, así que felicidad, van niños, van contentos, verdad, aquí tenemos a una niña también, miren todos, ah, que bonito, se miran, bien cambiaditos, por supuesto, celebrando, este, nuestra independencia de Guatemala, como nuestro canal se llama, así es Guatemala, es como de esta manera, vamos acá, llevando a cabo, aquí van los más grandes de la escuela, por supuesto, estos de color celeste, son los que se están despidiendo, y el otro año, si Dios les permite, estarán en primer básico, verdad, no, que bueno, aquí tenemos a los niños, en casi escuelita, como no se escucha casi, vamos a tratar de no bajar, aquí vemos nuestros alumnos, nuestra comunidad, no se queda atrás, nuestra comunidad también está celebrando, la independencia, eso significa que somos libres de la esclavitud, antes, pues, pertenecíamos a España, pero bueno, ahora, somos un país completamente libre, acá vemos cómo vienen ordenadamente las carrozas, con sus respectivas niñas, que vienen portando diferentes bandas, unas como niñas filipinas, niñas independencia, niñas deporte, y algo más, pero son cinco vehículos que vienen ahí bien adornaditos, bueno, vamos a seguir encaminándonos hacia adelante, para poder llevar a cabo cada detalle de lo que se está viviendo acá, en nuestro lugar del Javalín. vamos a ver si los metemos por acá, para ver más de llenos, hola! jajajaja Nuestras calles están muy mal dañadas, muy en mal estado, pero aquí tenemos los niños tratando de esquivar el agua, ya que nuestros caminos, llovió recio ayer y está bastante mal la calle, pero ahí vienen los niños poco a poco con sus maestros, buscándole el camino respectivo para no poder anodarse sus zapatitos, bueno, seguimos caminándonos hacia adelante, vamos a ver acá, como es que los patojos tocan sus instrumentos, aquí tenemos a los niños más pequeñines también como abanderados, es bonito verlos acá de esta manera, seguimos hacia adelante, vamos a ver acá los músicos de esta manera, vamos a ver, vamos a ver y ya está, vamos a ver y ya está, va, y ya está. ¡Gracias! 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 Hemos llegado hacia adelante Donde vienen encabezando Los niños ahí dice Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Filipinas Parcelamiento El Jabalí Santa Lucia Escuintla Esa es la escuela que venimos representando Venimos invocando el día de hoy Para los que tienen la curiosidad De que escuela será Por cierto quiero decirles De que ahí en Cantón Filipinas Es donde nosotros vivimos Pero es un cantón Pero en mero lugar central es Encelamiento El Jabalí Se siente que les estamos saludando desde Desde el Jabalí Es aproximadamente 3 kilómetros y medio Lo que ellos van a estar recorriendo En esta marcha En esta caminata Pero como los niños están tan emocionados Tan felices Quiero decirles de que ni van a sentir el camino Ya que no es un día como todos Es un día muy especial Que se está celebrando acá en Guatemala Y allá en el fondo vemos nuestro pabellón nacional Nuestra bandera que nos caracteriza como guatemaltecos Y nos sentimos orgullosos de ser 100% chapines 100% guatemaltecos Esto es la forma como se vive acá Desde nuestra comunidad O sea desde nuestra comunidad La escuela de nuestra comunidad Empezando desde Filipinas Vamos a ver otra parte como acá ¿Verdad? Demже Es la Millionaire Me De Large Son É Vamos a dejarlo hasta acá Vamos a continuar en los siguientes videos Ya que se nos ha acabado el tiempo Pero enseguida estaremos grabando Donde vayamos ya más cerca de la escuela Así que no se pierdan Y continúen viendo nuestros videos Amigos, gracias por estar pendientes En nuestro canal